Hola amigos, bienvenidos a Envinil, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y en el programa de hoy quiero hablarles de una tornamesa clásica, una tornamesa vintage, una tornamesa high-end audio. Vamos a hablar de la Denon DP45F. Así es, juego amigos, pues resulta que se resulta. Yo también soy seguidor de otros youtubers y en particular yo veo mucho a un youtuber inglés que se llama Techmoan. Y Techmoan de repente tiene cosas bien interesantes en cuestión de audio y tecnología en general. Me sorprenden muchas veces las cosas que puede conseguir y lo que puede tener. En una de esas, él hizo un review de su tornamesa, que él tiene la Denon DP47. Y entonces yo dije, ¡qué bonita tornamesa! Y sobre todo me llamó mucho la atención que él mencionaba que era un modelo ochentero, que salió por ahí de 1986 y a la fecha hace muchas maravillas. Entonces en ese momento dije, ¡qué bonita tornamesa! Me gustaría ver cuánto cuesta tener una de esas, si es posible tenerlas. Y hice lo que normalmente hago, me meto a sitios como Ebay, ver qué puede haber. Pero en una de esas se me ocurrió meterme a Mercado Libre. Y ¡oh! Apareció una Denon, la DP45. Y pues más o menos tiene las mismas funcionalidades. Entonces el precio era correcto. Estamos hablando de un precio por debajo de los ocho mil pesos. Y dije, ¡no! Pues sí, va muy bien. La DP47 sí se estará más o menos manejando entre... Vamos a manejarlo en dólares porque es como el precio más estable. Estamos hablando de 600 a 800 dólares promedio. El precio que yo pagué por una de estas estuvo por abajo del rango de los 400 dólares. Entonces estuvo pues muy bien. Y pues bueno, vamos a mostrar por qué es que esta tornamesa es tan especial o por qué me llamó la atención. De entrada, bueno, pues aquí la tenemos. Es una tornamesa normal, común y corriente. De hecho, ahorita no se ve gran cosa. Como la podrán ver, voy a remover el capelo. Y vamos a ponerlo aquí, lejos. Muy bien. Bueno, este es el adaptador para discos de 7 pulgadas. Este no viene incluido. Este es uno que compré en música en vinil. Ellos lo fabrican. Está bastante pesado. Le da estabilidad. Y en algún momento funciona como si fuera un clamp para los discos de 45. A esta tornamesa le puedes poner un clamp sin ningún problema. Y no va a afectar nunca el movimiento. La principal ventaja que tiene, que es algo de lo que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fanático de las tornamesas que son de las llamadas direct drive o de motor directo. Esta es la eterna lucha entre es mejor una de banda, es mejor una de motor directo. La verdad es que lo que a ti te guste siempre será lo mejor. A mí me gusta mucho el motor directo porque yo trabajé muchos años con la Technics SL1200 MK2. Cuando en mi faceta de DJ. Y el motor directo es algo que te permite tener el disco a la primera, vaya la respuesta es inmediata. Puedes hacer muchas cosas. Y con los de motor de banda, pues la banda tiende a arrastrarse un poco, a hacer más lento el movimiento. Claro, para escuchar discos, para sentarte, escuchar un buen disco. La virtud o la ventaja de las de banda es que el motor, digamos, el motor está a un lado. Si podemos ver aquí la tornamesa. Aquí el motor está justamente aquí. Y esto es lo que hace que se mueva todo el plato. En las de banda muchas veces el motor está o en esta zona o en esta zona. Y aquí es donde se activa, se mueve por medio de una banda. Entonces se menciona que hay menos vibración o menos fricción de lo que puede generar el motor. Que se traduce a la aguja y de ahí al sonido. Las de motor, las direct drive, normalmente tienen mucho acondicionamiento para evitar justamente esas vibraciones. Particularmente la Technics SL1200 tiene un campo magnético que hace que la tornamesa semiflote y no haya tanta vibración. Con esta tornamesa el mecanismo es un poco similar. Voy a quitar el plato. Podrán ver aquí hay como una cabeza magnética de reproducción de cassettes. Y eso es muy importante para otra de las funciones que tiene. Pero en sí el movimiento del motor es muy tranquilo. Y está también cimentada, está también fabricada, que no tiene mayor problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con esta tornamesa? Vamos a ponerla aquí. Y lo que resulta es que esta es una de esas tornamesas que son totalmente automáticas. Y una vez que la tenemos, por ejemplo, la podemos encender. Y podrán ver que tiene aquí, o sea, alcanza a ver una luz. Aquí se refleja un poco en mi mano una luz. Y esto es algo muy importante porque es totalmente automática. Este es el brazo. El contrapeso está aquí abajo. Y uno para manejar el control del peso y la fuerza del tracking, justamente, o el anti-skate. El anti-skate es lo que hace que la aguja compense un poco la fuerza centrífuga. Para que no haya tanta presión al momento de entrar a la parte central del disco. Sino que todo el tiempo esté como pareja y no se voltee la aguja. Entonces, eso es muy importante. Y todo se maneja aquí. Uno de estos es para manejar el peso. Y otro es para el anti-skating. Entonces, este es el anti-skating. Y la fuerza de la aguja. Y este es para el peso de la aguja. Ahorita la tornamesa ya está controlada. Si el peso no está bien manejado, resulta que nunca va a girar el plato. Pero, si sí lo tenemos bien ajustado, pues hay maravillas. Entonces, voy a poner un disco para que se note una de estas grandes maravillas. Voy a aprovechar y les voy a mostrar una versión clásica. Tengo una oración americana de Jim Morrison con música de los Doors. Esta es la edición mexicana que se editó en 1979. Este es un disco hecho por Gama. Pero, lo que tiene extraordinario esta versión, y es muy raro para ser una versión Gama, es que el disco original viene con justamente los poemas, ilustraciones y fotografías de Jim Morrison. Y este los trae. Obviamente, todo está en inglés. Aquí se podrá ver las grapas un poco oxidadas. Y este es un Gama, ¿no? Entonces, este también es una de esas rarezas en el mercado, porque Gama editó otra versión de estos, pero ya sin el libro. Y, a diferencia de lo que Discos Gamas hacía, este disco no es un 200 gramos, sino este es más o menos un 90 gramos. Está muy tranquilo, que ellos se acostumbraban a aventar mucho plástico para hacer cosas bien gruesas, los llamados acetatos, pero este está muy tranquilo. Entonces, bueno, ponemos el disco. Está encendida. Y, lo más maravilloso de esto es que, al momento de poner auto start, solito va a empezar a funcionar el disco, empieza a moverse, llega al punto en el que tiene que llegar y empieza la reproducción. Obviamente, por cuestiones de derechos, no voy a poner nada de la música. Pero así es como funciona el tornamesa. Si yo quisiera, pudiera adelantarlo como las tornamesas normal, como una tornamesa high-end cualquiera. Pero si no, también tengo la opción de que con uno de estos botones puedo levantar la aguja, el brazo, y moverme a un track si yo quiero. Este es para adelante, o este es hacia atrás. Y aquí ponerle el mismo botón para bajarlo. Y entonces tenemos la reproducción. Eso es maravilloso con la cuestión de la reproducción. Si el disco llegara a estar en 45 revoluciones, aquí tengo el control de 33, tengo el de 45 y simplemente le variamos la velocidad y no pasa nada. Y eso es como muy sencillo. Es algo muy bonito y ayuda mucho. Pero digamos que ya no quiero escuchar este disco. Se le pone stop, se levanta la aguja y solita regresa a su punto de descanso. La tornamesa, como es Direct Drive, se detiene prácticamente al instante. Uno puede sacar el disco sin ningún problema. Este es el mato original de la tornamesa y es muy importante que venga completa. Ahora, en cuanto a las maravillas de la tornamesa, vamos a usar un disco de 45. Voy a poner este, que es el Asia, Heat of the Moment. Que aquí, por aquí lo tengo. Y aquí está. Con la misma tecnología, la misma técnica, el láser, bueno, la luz que tiene acá, mide exactamente la distancia que hay del plato al disco, cuando cambia el disco. Entonces yo nada más al ponerle auto start, la tornamesa va a correr. Está aquí seleccionando 33, 45. Normalmente los discos de 7 pulgas son de 45 revoluciones. Entonces ya lo puso a 45 y baja directamente al inicio del disco sin ningún problema, sin dañar mi aguja. Y eso está maravilloso, está increíble. Y dices, wow, qué gran tecnología. Que además, esta tornamesa en particular, la DP45, fue hecha en 1982. Estamos hablando de una tornamesa que, por lo menos, ya tiene más de 30 años, 35, 36, por ahí. Y sigue funcionando, sigue estando en muy buen estado. Si no tienes, vaya, si la usas nada más para lo que es, la tornamesa, pues véanlo. O sea, yo no le he dado más que una limpieza y le cambio la pastilla de cuando llegó. O sea, ahorita estoy usando una 2MR de ortofón para que tengamos un muy buen sonido. Pero fuera de eso, la tornamesa llegó en excelente estado y así es como se debe mantener. Ahora, hay una peculiaridad con esa tornamesa. Este mecanismo funciona con los discos negros. Únicamente con discos negros. Aquí tengo, a ver, aquí tengo una doble, este... A ver, aquí tengo un disco de 10 pulgadas. Este es de Star Wars. Es una de las exclusivas de Disney Importing Records. Y este es de 10 pulgadas. El tamaño como tal no era tan popular. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, en 10 pulgadas, pongamos el lado de... El lado donde está BB-8. Y vamos a ver cómo detecta este disco. A ver si qué hace, si lo lee, si se mueve o no sabe qué hacer y se regresa. Ah, no. Se quedó justamente para empezar las... Este... Como si fuera completo, pero no podemos llegar a eso. O sea, aquí lo podríamos echar en that, ponerlo aquí y ya nada más darle Start. Pero solito se va a... Y se va a regresar. Para el inicio del disco, pero porque considera que es así. Los 10 pulgadas no los tiene muy, muy claros. Entonces, ¿cómo hacemos para reproducir estos discos? El mat... Y justamente por eso es importante esta parte de la cabeza. Tiene de este lado, tiene dos... Como dos botones. Así, dos salidas. Y ahorita lo tenía puesto de este lado. Si uno lo pone en estos orificios en particular y alinea esta parte con estos... Vamos a ponerlos así bien. Y de este lado. Ok. Y ya está. Perfecto. La torna mesa deja de funcionar en automático. La torna mesa ahora se vuelve nada más un plato este... Que tú puedes echar a andar. Y ya puedes tú manipularlo a lo que tú quieras. Entonces, ya puede llegar acá. Lo bajas. Y ya está este... Reproduciéndose como tú quieras. Y las otras funciones siguen igual. Lo puedes levantar. Lo puedes bajar. Ah, no. Lo puedes bajar. Puedes subirlo. Cambiar la posición. Que este video costó un poco más trabajo. O simplemente mantenerlo así de esta forma. Y este... Bajar y seguir escuchando tu música. Pero ya el... El... Digamos, el inicio hacia el... Por ejemplo, hacia un 45 ya no llegaría igual. Y de la misma forma la velocidad uno la puede cambiar sin ningún problema. Y aquí uno lo puede regresar. Se detiene sola. Y no pasa nada. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, otro disco. Que sería como difícil que... Que... Esta es una edición especial del 30 aniversario de los Cazafantasmas. Esto fue uno de los primeros Record Store Day que pude conseguir. Y vean como el disco es... Transparente. Bueno, no es transparente. Sino tiene otro color. Y este es difícil que lo reproduzca. Entonces, únicamente uno empieza acá a ponerlo. Y empieza a echarle play. Y ahí está. Entonces, estamos reproduciendo la música sin ningún problema. Es una joya en cuanto a la tecnología. Denon es una compañía japonesa. Que esta tornamesa vino a rivalizar mucho con las productoras alemanas. Que eran quizá las más importantes. Que estaban diseñando cosas como Dual o Grundig. Que son de las mejores tornamesas. Thorntz, que también es alemana. En Japón, Denon y Technics. Que bueno, Technics es como la línea de lujo de Panasonic. Estaban haciendo cosas bien interesantes. En la época donde el vinil era el rey. Este tipo de tornamesas. Si llegaban a cotizarse en... No sé. Tal vez el precio de lanzamiento este era como de 1.500 o 2.000 dólares. Que pues en esa época era muchísimo dinero. Ahorita el mercado ha bajado. Les repito, está como en... Esta en particular estará en precio como de... Entre 500 y 800 dólares. La DP-47 que es un poco más avanzada. O DP-49 también. Es así el precio varía, oscila entre los 700 y los... Tal vez 1.200 dólares. Pero esa tiene la peculiaridad de que estos controles para el tracking, force y todo esto son digitales. Entonces uno va programando como con un botoncito. Cuánto debe pesar la aguja y todo esto. Y pues es todavía como más lindo. Entonces esta es una muy buena tornamesa. Si tienen alguna vez una oportunidad de encontrarse una de estas y se los permite su economía y tiene una buena oferta. Nada más revisen que esté funcionando bien. Y créanme es una tornamesa que dura años. Tiene un sonido muy, 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 muy bueno. Porque no solo es la aguja ni la pastilla que le pongas. Sino la estabilidad. Los componentes que tiene hace que tengas una reproducción fiel. O sea, puedes poner una... O sea, si le pones una de estas pastillas de alta calidad a una tornamesa de poco rango. Una crossly o algo así. Simplemente los cables o el diseño que tienen los componentes no van a aprovechar al máximo estas agujas. Tiene que ser el equipo completo una buena tornamesa para que tengas la mejor posible reproducción de tus discos. Y bueno, pues con esta recomendación, este review a la Denon DP45F. Pues terminamos esta entrega de en vinil por esta semana. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus likes, por compartir. Y bueno, pues yo soy Ricardo Méndez. Nos vemos en otra edición de En Vinil la próxima semana. Aquí por Juegos, Juguetes y Coleccionales. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.